Echagüe recibió a Sarmiento de Chaco, un nuevo diálogo hacia universidades de invierno con otra modalidad y comenzó el WRC con el Rally de Monte Carlo. Todo esto lo vamos a ver hoy en el resumen de Vamos Gurisa. Se jugó una nueva fecha de lo que es la Liga Argentina de Básquet donde Echagüe recuperó el estadio Luis Buta, recuperó entre comillas, lo prestó para lo que fue el cuarto tour de la Liga Argentina de Bóley en la Ciudad Paraná. Lo usó ahora para jugar al básquet justamente, enfrentándose a Sarmiento de Chaco por lo que es una nueva fecha de la Liga Argentina de Básquet y Echagüe ganó este partido, Sarmiento de Chaco, el último de la tabla. Echagüe no está tan lejos tampoco, pero hay muchos equipos que tienen casi la misma cantidad de puntos. El canteador del local fue Germán González con 15 unidades. No fue el del partido, porque el del partido fue de Sarmiento de Chaco, Alejo, Traverso, con 16 puntos. Echagüe jugó un buen partido, partido que terminó 70-64 a favor de Echagüe. Un buen partido, el primer cuarto fue bastante parejo. Pinchó primero Sarmiento, luego al cabo del partido fueron empatando, dan cero vueltas y terminó hasta empatados el primer cuarto. El segundo cuarto pasó algo curioso, que los jugadores de Sarmiento quisieron echar a la fotógrafa que por reglamento no tiene que estar dentro del perímetro, pero también por reglamento tiene que estar dentro de una zona que el estadio de Luis Gota no tiene de instalaciones, igual que el tipo que trapea en el partido. Entonces todo eso hicieron como un atelcado, los jugadores de Sarmiento se enojaron, a eso también respondió la hinchada de Echagüe, y hizo que también se parara el partido aproximadamente unos 5 minutos. Después Sarmiento entró en dinámica, pero poco a poco que iba entrando el partido, Echagüe le iba dando vueltas y se iba llevando el partido. Victoria de Echagüe y ahora, luego de este partido, se enfrenta a tres partidos seguidos de visitantes. El domingo 22 de enero ante Jepu de San Luis, martes 24 con Rivadavia de Mendoza y el jueves 26 ante Hachal de San Juan. Vuelve recién el 4 de febrero a jugar en su ciudad en Paraná. También como detalle, es que contó con el debut del colombiano, un nuevo extranjero, que es el colombiano Justin Llerena, o Llerena, como la periodista, pero con una de las demás, en el primer equipo de Echagüe, que jugó, tiene 20 años, mide 1,96, y ocupará una de las fichas, que son su 23. Comenzó a jugar en la Liga Colombiana, a los 17 años, donde jugó dos temporadas y participó de seleccionar juveniles. El último equipo antes de incorporarse al equipo de Paraná, fue Riachula de La Rioja, donde se desempeñó en la Liga Nacional de Básquet. Entró muy bien, obviamente recién se está adoptando, pero un gran debut de este extranjero, extranjero joven. Pasó un nuevo día de las universidades de invierno en Lake Placid, Nueva York, Estados Unidos, donde participó otro argentino, Sebastián Piedra en la Encina. ¿En qué prueba? La prueba es Short Track Speed Skating, donde fue separado en distintos grupos de cuarto final, hasta llegar a la semifinal, y de ahí llegar a las melanzas. El argentino, Sebastián Piedra en la Encina, estuvo en el quinto grupo de cuarto final, si no mal recuerdo, son siete grupos, hasta llegar a cuatro grupos de semifinal, y después la final, donde participan seis aproximadamente. El cuarto de final, lamentablemente, el argentino ha quedado en el sexto puesto de seis, con un tiempo de dos minutos, veintiséis segundos, y setecientos treinta y dos milésimas. Son mil quinientos metros que se participan en esta prueba. ¿Quién quedó primero? El francés, Quentin Ferroc, ha quedado primero, con un tiempo de dos minutos, diecinueve segundos, y novecientos cincuenta y cuatro décimas. Trescientos sesenta y dos décimas después, está el kazajo, Cech Bulan, Jan Mughaunov, y tercero quedó el italiano, David Oschemper, con un tiempo de dos minutos, veinte segundos, y novecientos neumintas seis décimas. Luego siguió el estadounidense, Jonathan So. Quinto, ha quedado el holandés, Niels Kikka. El podio fue totalmente surcoreano. El ganador del oro fue Kim Tan-sung, segundo, Lin Shion-min, y tercero, Jan Sung-wo. Comenzó la primera fecha del 2023 del World Rally Championship, del Mundial de Rally del WRC, con la carrera inaugural de siempre, el Rally de Monte Carlo en Mónaco, donde tuvo un nombre propio, que fue Sebastián Oguier, tanto en el check-down como en el primer día. Arracó la temporada del WRC, con el tradicional Rally de Monte Carlo, y quien se encargó de abrir adelante el check-down, fue ni más ni menos que el ocho veces campeón del mundo, Sebastián Oguier, quien comandó la acción, escoltado por el campeón vigente, y compañero en el Toyota Gazoo Racing, Kale Roban Pera, el campeón más joven del Mundial de Rally. El ocho veces campeón del mundo, que inicia su segundo programa parcial consecutivo para Toyota Gazoo Racing, paró el crono tres décima de segundo, más rápido que su compañero de equipo, con los Yari Rally 1, que es el finés defensor de la corona, en el test de montaña, de 2,9 kilómetros, entre Sainz, Agnés y Peile. Oguier se aspira a conseguir esta semana, su novena victoria en el Rally en Monte Carlo, una hazaña que estuvo a punto de lograr la temporada pasada, ante un pinchazo de última hora, que permitiera a su viejo enemigo, Sebastián Loeb, arrebatarle el bote. Pierre Neubil, en el triunfo de motoresport, completó el polio a una décima de Roban Pera, ya que solo 1,1 segundo, separaban a los seis primeros pilones. Neubil fue el más rápido en la primera pasada, con su Y-20 en Rally 1, antes que Roban Pera encabezara la tabla de tiempo, en la siguiente pasada. Oguier se puso la cabeza, al final de la sesión, marcando el mejor tiempo, en su tercera y última pasada. Con E. Friar Evans, ya eran tres los Toyota entre los cuatro pilones. Terminó a 0,1 segundo en Neubil, cuyo compañero equipo, Dani Sordo, fue quinto a otras cuatro décimas. Las dos posiciones siguientes, las ocuparon los dos pilotos de MS Sport 4, Pierre Luis Lubet y Ohtana, este último por primera vez con un Puma, recordemos que Ohtana, viene del año pasado, corre con Hyundai. Otro piloto que debuta en un auto nuevo, esta semana, fue el Saqueda Lapi, que pasó de Toyota a Hyundai, durante el periodo invernal. El finlandés logró el octavo mejor tiempo, mientras que Takamoto Katsuka, Joe Dan, Cerde y Diz, completaron la clasificación. Ya hablando un poco de la noche, otra vez como dijimos al principio, Sebastiano Ghez, se destacó, y ganó en lo que fue el primer día, lo que fue en este rally, en Ponte Carver. El francés, logró el mejor registro, en el check-down preparatorio, y también a cabo en la primera prueba especial. En ese momento, se colocó, F. Evans, compañero del 8 veces campeón, en la posición de escolta, delante de Terry Mubil, y su Hyundai. La segunda prueba especial, solamente puso miedo, en el kilómetro 10, con una pieza de hielo, sobre el asfalto, donde el monarca, o campeón, Caledro Bampera, y Pierre Mubil, llevan más allá, de los límites del asfalto. Nuevamente, O'Gier, al frente de los tiempos, y bueno, las distancias, se extendieron a 6 segundos, del margen sobre Evans, y 15.4, respecto a Octanac, que penó, con problemas eléctricos, que luego afectaron, a la caja de velocidad. Detrás clasifican, Rob Bampera, Dani Zordo, y los daños en el eje trasero, Pierre, Luis Lube, Esquera, Lapin, y Takamoto Katsu. Donde también se destaca, en el décimo puesto, de A5, que está, con una categoría inferior, con una escuadra fabia, quedó a un minuto, del resto, de lo que tienen los Rally 1.